Hola amigos, vamos a hablar sobre esta bella especie que se llama Rincostele rossi. El género Rincostele tiene alrededor de 10 a 12 especies. Esta especie se encuentra en Centroamérica. Es una especie que está en un hábitat de buena oscuridad y que está entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es una planta que la tengo sembrada en clima medio, con un medio de siembra de granos de un centímetro aproximadamente, 50% piedra caliza y 50% sustrato de pinopátula. La estoy remojando dos veces a la semana. Tenemos una floración en este momento espectacular. Son flores que pueden medir 5 centímetros y yo estoy viendo que tengo una floración excelente con tres varas y otra vara que en este momento se está desarrollando. La planta necesita bastante sombrío. Por esa razón tenemos unas hojas supremamente verdes, la cual hace de que la planta tenga ese color verde oscuro. Las flores son muy duraderas. Estas flores pueden durar hasta dos meses abiertas sin ningún problema. Es un género que vale la pena tener porque es raro, pero esas floraciones tan exuberantes son gratas tenerlas. Las fertilizo cada seis meses con osmocote y hacemos un fertirriego una vez a la semana. Es muy importante que a estas plantas que les falta tanta luz hay que tener siempre en consideración el calcio porque cuando las plantas están en un exceso de sombra el calcio no se trasloca para las flores y podemos tener flores débiles, mal formadas o que duran muy poquito. Por eso es importante adicionar calcio foliarmente para que la planta tenga ese suministro de calcio permanente que le hace tanta falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!